Es una lástima lo que vimos el día de hoy, y aquí algunos dijeron que hoy se presentó el mejor ministro de Hacienda del mundo, pero en realidad lo que vimos fue a uno de los mejores ilusionistas del gabinete del gobierno Santos, porque además su discurso se estructuró y se elaboró sobre la base del dilema entre 4G e Isagen, como si no hubiera sido el mismo doctor Cárdenas, quien desde el año 2007, siendo director de FEDESARROYO en la Escuela de Minas de Antioquia, dijo que había que vender Isagen para pagar deuda con miras a obtener el grado de inversión, y que además tuvo el descaro de decir años después que no había plan B, senador Cerco. Entonces yo empezaría diciendo que el primer pecado en la gestión del señor ministro es desconocer que la venta de Isagen es un monumento al derroche, porque ha dicho que en este gobierno la financiera de desarrollo nacional era una prioridad, y entonces preguntamos por qué cuando entraron los más de 60 billones de pesos de la renta petrolera, reflejados en las utilidades de Ecopetrol y también reflejados en el pago de impuestos de renta y crédito del sector petrolero, jamás se pensó en capitalizar la financiera de desarrollo nacional. Pero cuando se dieron cuenta que había que capitalizarla, ya se habían gastado los recursos, esos 60 billones, e inmediatamente tuvieron que salir a vender un activo estratégico de la nación, que también si se hubiera pensado estratégicamente con el flujo de utilidades, hubiera podido también servir para capitalizar la financiera de desarrollo nacional. Y obviamente estos debates también son para censurar otras decisiones de gobierno y del señor ministro, porque si se hubiera aprovechado la bonanza petrolera y se hubiera gastado en infraestructura, hubiéramos podido decir al país que hubiéramos podido capitalizar a la nación en inversiones productivas y no darnos cuenta que Ecopetrol terminó siendo de alguna manera ordeñada, sobreendeudada y hoy su acción está en un precio bastante menor al que se dio en su primera misión. Claro que el precio del petróleo internacional afectó, pero no nos digamos mentiras, esa práctica de ordeñar Ecopetrol venía siendo castigada por los mercados desde el año 2012, cuando vimos, antes de que cayeron los precios del petróleo, que la acción había sido una de las más desvalorizadas en el mundo, en el sector petrolero. Debo decir también que el ministro ha dicho acá que hicieron una reforma tributaria para ayudarle al país, para atender al país, cuando se dio esta emergencia, esa turbulencia falso, porque casi si hubiera ahorrado para la época de vacas, placas, hubieran podido tener la capacidad contracíclica de intervenir sin pasarle la factura al sector privado y a la clase media y haber generado la asfixia tributaria que hoy los centros de investigación en el país demuestran que puede llegar a ser más del 70% desde la PYME hacia arriba. Y creo que eso al señor ministro se le olvidó. Y vuelvo al falso dilema. El ministro ha dicho acá que es que lo que necesitábamos era capitalizar la financiera de desarrollo nacional. Hay que recordar que el programa de 4G fue elaborado sobre la base de que la estructuración de proyectos era tan atractiva que vendrían los contratistas y la banca internacional para financiarlo sin tener que el Estado salir a corregir esa falla de mercado porque era la estructuración ejemplar a nivel mundial. Tuvieron que salir a buscarse en llenar una falla de mercado para unos pocos contratistas. Y es por eso que la financiera de desarrollo nacional va a prestar con créditos concesionados a 30 años y 8 años de gracia. Y sabe una cosa, senador Serpa, dos billones de la reserva técnica del Banco Agrario puestos a disposición y además pasar las vigencias futuras en dólares para que la nación asuma mayor riesgo cambiario del 30 al 50%. Y yo pregunto, ¿habrá que corregirle esa falla de mercado? ¿O estamos hablando de quiénes? Porque le están quitando dos billones de la reserva al Banco Agrario en un país donde solamente tres de cada diez pequeños productores tienen acceso a crédito. Onde la PYME que representa el 95% de las empresas de este país, más del 30% del PIB, solamente accede el 14% de los que están en ese sector. Y debo decir que además el ministro ha mentido acá, porque dijo que las utilidades de esa financiera iban a exceder las utilidades de izaje, claro, utilizando un flujo de caja descontado en los años de mayor amortización de obras como hidroso gamoso y no con la proyección de flujo de caja cuando entre en operación después de amortizado toda la capacidad instalada. Y dijo que eran del 18%, después dijeron que era del 14%, ya vamos en el 10%. Yo quiero saber si una doble calzada como la que se ha vendido acá, esa 4G de Agamarra, donde el kilómetro vale 15 mil millones de pesos, es financiable y va a producir esa rentabilidad del 18% solamente con peaje. Por eso ese debate lo vamos a hacer en la Comisión Tercera. Y aquí ha habido muchísimos engaños, señor Presidente. Pero déjeme cerrar con esto. Aquí se ha vendido que la gestión del ministro es ejemplar. Que cerramos el año 2015 con una economía sólida. ¡Mentira! Un país que ve caer sus exportaciones son 34%, que ve caer la inversión extranjera más de un 25%, que cierra el año con una de las bolsas más desvalorizadas, que ve perder en el trimestre móvil de noviembre del 2015 a enero del 2016 130 mil empleos en la industria. No puede regocijarse. Tampoco cuando ve el déficit fiscal de más de 30 billones y cuando tiene un déficit de cuenta corriente que supera en 48 billones de pesos es el problema. No se le pueden decir esas mentiras al país. Yo le quiero decir que acá el ministro también dijo que Colombia era ejemplar en el contexto regional. Claro, los compara con todos. No comparémonos con los que nos debemos comparar. Tome Brasil, tome a Chile, tome a México, tome a Perú y meta a Colombia ahí. Segundo mayor déficit fiscal después de Brasil. Segundo mayor riesgo país después de Brasil. Mayor déficit de cuenta corriente, mayor nivel de desempleo, mayor caída de las exportaciones. Entonces que no distorsionen la realidad. Porque aquí lo que vinimos es a dar un debate con transparencia y yo debo decirle que esa venta unilateral a un solo proponente, la forma en la que se hizo, entregando un activo estratégico de la Nación. Además, sin haber permitido que el pueblo colombiano pudiera exigir, como lo hizo a través del Senado, que tuviéramos un debate muchísimo más deliberado y además teniendo en cuenta que los activos intangibles de la empresa no fueron seguidamente valorados y tampoco el flujo proyectado de la empresa con el crecimiento de la demanda potencial de mercado del 4% en las próximas dos décadas es una burla y un abuso a la Nación. Así que termino estas palabras diciendo que hoy el ilusionista ministro de Hacienda ha venido acá a hacerle creer al país que hemos conquistado las carreteras vendiendo Isageno y que Dios no quiera porque ya las vigencias futuras son el 11% del PIB y son 89 billones que nos hayamos quedado sin Isageno y que en pocos años estemos teniendo el debate acá del elefante blanco que pueden llegar a ser esas carreteras si no se revisa exhaustivamente ese modelo financiero que es insostenible y que no es creíble que se le presentó al país. Muchas gracias.